Bien hermanos, estamos celebrando ya un nuevo tiempo litúrgico, pero ¿qué es el año litúrgico? El año litúrgico se celebra la obra salvadora de Cristo en el tiempo, pero es también expresión de la respuesta de conversión y de fe por parte de la iglesia. Se trata de hacer presente el misterio de Cristo en el tiempo de los hombres para reproducirlo en sus vidas, para que lo asimilen. Es un deber de la iglesia celebrar en días determinados la obra salvadora de Jesucristo. Así, cada semana se conmemora el misterio de Cristo en el día del Señor, el domingo. Además, en el círculo del año se desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión pentecostés y la expectativa de la venida gloriosa del Señor. Con la celebración se abren las riquezas del poder santificador y de los méritos del Señor, de tal manera que se hacen presente en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y asumirlos. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, se venera con amor especial a la Virgen María. Además, la iglesia introdujo el recuerdo de los mártires y de los demás santos en los que proclama el misterio pascual cumplido en ellos y nos lo propone como ejemplos. La iglesia tiene varios tiempos litúrgicos y a cada uno se le asigna un color y un sentido. Tenemos el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y el tiempo ordinario. Vamos a ver un ejemplo. En el tiempo del Adviento se utiliza el color morado. Este color se utiliza pues tanto en el Adviento, tiempo de espera, preparación para celebrar la Navidad, pero también este color morado se utiliza en el tiempo de la Cuaresma, tiempo también de preparación para celebrar la Semana Santa. Para el tiempo de la Navidad utilizamos entonces el color blanco. Este color blanco también lo utilizamos en el tiempo pascual, entonces en el tiempo de la Navidad, donde estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de la encarnación. Y en el tiempo de la Pascua, pues que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos también otro color que es el verde. Con este color verde celebramos el tiempo ordinario. En el tiempo ordinario pues podemos decir que ¿cuál es la diferencia? Pues además del color, no es que sea un tiempo menos importante como la semana, como el del tiempo de la Pascua o el tiempo del Adviento o el tiempo de Cuaresma. No, es un tiempo ordinario. No, 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 no. Es el año litúrgico está conformado de esa manera. Y este tiempo ordinario no es que sea menos importante porque de hecho es en este tiempo donde se celebran también muchas fiestas importantes como por ejemplo la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, en fin. Y muchas celebraciones a la Santísima Virgen María. Entonces no quiere decir que este color sea menos importante porque se le llame el tiempo ordinario. Este tiempo ordinario se divide en dos partes. Es interrumpido por la Cuaresma, pero ahora se retoma después de la Pascua. Tenemos también otro color. Con este color rojo, pues entonces celebramos las fiestas del Espíritu Santo, por ejemplo, Pentecostés. Y también celebramos las fiestas y las memorias de los santos mártires. El rojo, que significa fuego y sangre. Tenemos también el color azul. Y con este color azul podemos celebrar las fiestas de la Santísima Virgen María, que puede reemplazar el color blanco. Y se puede utilizar el 15 de agosto y el 8 de diciembre en las solemnidades de la Santísima Virgen María, la fiesta de la Asunción y la Inmaculada Concepción. Bueno, y entonces, esto que utilizamos se llama casulla. Pero, ¿qué es la casulla? ¿Qué es esta casulla? La casulla es la vestimenta que utiliza el que celebra la Eucaristía. Simboliza el suave yugo del Señor que cubre todos los pecados al apoyarse sobre los hombros. Este es el significado de la casulla, que es la que utiliza el sacerdote en la celebración. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Simplemente era para mostraros de qué se trata este cambio de color en la celebración litúrgica. Pues ya tenéis más idea. Seguramente ya muchos lo saben, pero hay personas que de pronto todavía se lo preguntan o no se lo han enseñado o se lo enseñaron y ya se les olvidó. Entonces, este video era para recordaros eso y para que tengamos presente que dentro de la iglesia todo lo que celebramos tiene un sentido. Y que todos nosotros, pues como familia, debemos comprender y entender cada vez más todo ello. ¿Para qué? Para crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Dios los bendiga. Dios los bendiga.